Es mejor Es mejor despedirnos Como buenos amigos Ya que no fue posible Entendernos los dos Sin rencores ni agravios Yo te extiendo mi mano Que el destino torture Fracasó nuestro amor Y quisiera marcharme Limpio de toda culpa Sin que el remordimiento Me torture el mañana Limpio de toda culpa Libre de todo mal Dame pues la alegría De sentirme conforme Al saber que quedamos Como amigos nosotros Vete Que te acompañe la suerte Ya no quiero ser tu juguete Ya ves Ni rencor te guardo ¿Para qué? Con eso nunca lograré Que tú me quieras Ya que no fue posible Entendernos los dos Y quisiera marcharme Limpio de toda culpa Sin que el remordimiento Me tortura el mañana Limpio de toda culpa Libre de todo mal Dame pues la alegría De sentirme conforme Al saber que quedamos Como amigos los dos Como amigos los dos Revilla Records La marca de los éxitos